¡Hola, hola! Mis bombones, bienvenidos a un nuevo video del canal. Yo soy Saori y hoy estoy muy, muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy les traigo las noticias de lo que se viene en el TED Server, en el TED Server de mañana. Y estoy bastante sorprendida porque te vienen cosas muy buenas y muy chetadas y ojalá que todos nos las podamos ganar. Bueno, lo primero que se viene es que viene un nuevo dron. Ahí tenemos el nombre, Hidden Hair. Y ahí dice, protege contra efectos negativos de congelación y explosión. O sea, va a estar muy bueno. Yo creo, yo creo que si va bien, este dron debe salir ahorita para diciembre, para los cofres, para los eventos. Así que yo espero podérmelo ganar y espero que todos ustedes también se lo puedan ganar. Esto va a afectar muchísimo a aquellas personas que tienen armas de 600 metros y les gusta estar por allí congelando. Así que agárrense. Yo esa arma no la tengo, pero sí que sí me congelan bastante desde los 600 metros. Así que este dron me parece espectacular. De verdad, espero poder tenerlo en mi hangar. Y mañana lo voy a estar probando. Cuéntenme ustedes qué les parece a este dron. Y si van a estar como yo, que van a querer probarlo mañana mismo. También tenemos un nuevo módulo. Y es de reparación amplificada. Dice allí, funciona como amplificador nuclear. Mientras recibes daño, obtienes montones de mejoras. Y cuando digo montones de mejoras, me refiero más que todo a puntos de defensa y a reparación. Mientras te están haciendo daño, pues vas teniendo más reparación. Ahí dice, la primera pila aplicará para la regeneración automática de sus robots HP. Bueno, ahí está la descripción. Si quieren, pausen el video y la terminan de leer. Pero esto también se ve muy, muy bueno. Bueno, no tenemos allí la imagen. Así que va a ser una sorpresa mañana. ¡Ah! Y tenemos dos robots nuevos. Bueno, estos robots son como hermanos gemelos o algo así. Van a estar súper buenos. Este en particular, me parece que va a estar muy, muy, muy suculento. Bueno, este se llama Harpy. Ahí lo tenemos. Se ve bonito. Se ve bonito. Cuéntenme qué les parece ese diseño. ¿A qué otro robot se les parece? Bueno, ahí tenemos la descripción. Dice, un desarrollo experimental de los ingenieros de TSC. Ese robot es vulnerable en el suelo, pero extremadamente peligroso en el aire. O sea, que va a volar. ¡Va a volar! Lo más seguro es que se parezca quizás al Fathnir, pero más peligroso. Porque allí dice, extremadamente, extremadamente peligroso en el aire. Así que bueno, eso nos deja mucho que pensar. Dice, se eleva y se eleva y si es necesario, se teletransporta. Me emociona este robot porque es como una mezcla de Fathnir con Scorpion o algo así, algo así súper raro. Dice, capaz de crear una tormenta de fuego que incinera a todos los enemigos atrapados en ella. O sea, no me imagino, no me imagino cómo va a ser esa habilidad. O sea, va a crear, no sé, una tormenta de fuego. O sea, mientras está volando, me imagino. O no sé si cuando esté caminando por allí también la crea. O sea, como que hay muchas preguntas de cómo va a funcionar realmente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de este robot? Que se ve súper chetado. Y aparte de lo que estamos viendo, de lo que estamos leyendo. O sea, se ve súper interesante. Allí dice, ahí dice, habilidades, tormenta de fuego. El robot coloca un traslocador, hace un salto y se eleva en el aire. De utilizar la habilidad, se devuelve el robot al traslocador. Mientras está en el aire, el robot puede lanzar un poderoso cohete que crea una zona que daña a los enemigos y aplica el efecto de explosión. Esto me está asustando. Esto me está asustando, ¿por qué? Porque si yo no me lo gano o no puedo tener el robot, ¿qué va a hacer de mí? ¿Y qué va a hacer de ustedes? Bueno, yo espero que todos no los podamos ganar y tener en el hangar. Además dice que va a tener un escudor. Puede ser un escudo reflector. Mientras el robot está flotando, la protección está activa. Bueno, yo me imagino que será un escudo como los que tienen los otros robots. Que absorbe parte del daño recibido y lo redirige a quien lo inflige. Inflige. ¡Wow! Esto está sorprendente. Dice, no protege completamente al robot, pero no se presta a una reducción de la protección. O sea, que no protege completamente, pero sí protege y aparte ayuda. O sea, eso es que absorbe parte del daño recibido. Y como quien dice, lo devuelve. Va a estar muy interesante. Y tenemos por último este robot, que es el hermano gemelo. El segundo. Bueno, no tenemos mucha información. Tenemos allí que prácticamente igual lo único que es. Cambias como que el color, un amarillo, el otro azul. Están idénticos, hermanos gemelos, mellizos. Bueno, aquí dice. Tenemos poca información y esta es la información que tenemos. Tarán. Dice, volará, pero no como los dragones o el nati. Funcionará un poco diferente. En vuelo estará protegido, pero seguirá siendo vulnerable. Y tiene un arma incorporada con un buen daño de área y un buen efecto de estado antiguo. O sea, no hay mucha información. No, 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 no. Tenemos muy poca información. Así que bueno, nos tenemos que conformar con eso. Ajá, yo voy a probarlo mañana. Y les voy a contar por allí cómo me va, cómo me parece todo esto. De verdad que si todo eso sale, pues lo que más me gustaría. O lo que más me gusta es este harpy y este drone. Este drone porque me congela muchísimo en batalla. O sea, si ustedes pudieran escoger una sola cosa, una sola cosa de estas cuatro, ¿cuál escogerían? Yo me quedaría con el robot, con el harpy. Y como segundo con el drone. Cuéntenme ustedes que los quiero leer en los comentarios y por allí también estaré respondiendo. Bueno, mis bombones, mañana voy a sacar un video porque se viene nuevo concurso. Así que muy atentos por allí. Los quiero. Bye, bye.